¿Por qué todo médico necesita hacer investigación? Esta es la tercera o segunda publicación que hice y en realidad fue una observación primero y luego ya una sistematización de datos en mi salud, ¿no? Lo que hice fue aplicar la flujometría en pacientes con síndromes respiratorios, hice un manuscrito, investigación y lo mandé a esta revista, ¿no? Pero también, ¿para qué se lo investigaron? Esto es de la CONCITEI, del CTI-T. Para que generen un currículum, ¿no? ¿Y qué beneficios tiene que ustedes ingresen acá a este CTI-T, del CONCITEI? Varias ventajas. Yo todavía no las he usado, pero a alguien quizá les sea útil, ¿no? Premios, becas, eventos, etc. Acá está la página web si es que alguien está interesado, pero les recomiendo, si aún no lo han hecho, que puedan ingresar sus datos acá, ¿no? Y esto recién me enteré el año pasado, ¿no? Este es su reglamento docente de la Universidad Cayetano para ascender en la carrera docente de la universidad, ¿no? Todos ingresamos, bueno, como docentes en la universidad, primero como profesor contratado por horas, luego contratado por año, por un tiempo, luego ya cuando entras a la carrera entras como profesor auxiliar, pero para ascender a profesor asociado, miren acá, se necesita acreditar autoridad de dos trabajos de investigación, ¿no? Yo no sabía, pero obviamente como ya tenía investigaciones, me fue, digamos, más práctico poder ascender el año pasado a profesor asociado, ¿no? Si no hubiera tenido publicaciones, no hubiera podido ascender en la universidad. O sea, bueno, obviamente los que quisieran hacer carrera docente. Y bueno, esto ya es algo más para un beneplácito, ¿no? De alguien que publica por primera vez a veces, ¿no? Y la primera vez que uno lo citan, ¿no? Y esto me llegó justo, no sé si por coincidencia o no, en 2018, justo antes de hacer la primera charla que colgué en el canal, que fue la de mitos sobre infección urinaria y coliblenia. Y me llegó esto y, chicos, ¿no? Realmente te genera una satisfacción, ¿no? De que no solo te leas, sino cita alguna de tus investigaciones.